Debido a que la privación de la libertad no respetaba sus garantías constitucionales, un juez de Brasil ordenó la liberación del expresidente Michel Temer, quien el último jueves fue detenido tras ser acusado de liderar una organización criminal. La Fiscalía también lo acusa de preparar un mecanismo delictivo para desviar durante 40 años 473 millones de dólares. Temer estaba recluido en una de las celdas de la sede de la superintendencia de la policía a donde son llevados los detenidos por casos del mega escándalo de corrupción.